Aunque ustedes no lo crean, este es el capítulo 100 de Oh My Geek Express El FBI entregó un comunicado declarando y culpando oficialmente a Corea del Norte por el ataque a Sony Pictures en noviembre pasado Según ellos, esto fue algo planeado y totalmente dirigido hacia la compañía cuestión que tomó relevancia en seguridad nacional al encontrarse amenazas de terrorismo entre los mensajes desplegados por los cibercriminales que ejecutaron este acto Barack Obama dijo que este ataque causó mucho daño y que ellos, como Estados Unidos, van a responder cuando lo decidan El estudio de videojuegos Telltale Games anunció que durante 2015 lanzarán un videojuego basado en el mundo de Minecraft La idea es que este videojuego sea crear una historia e hilo conductor en base al mundo abierto de Minecraft con nuevos personajes que cobrarían vida en este proyecto denominado Minecraft Story Mode El juego estaba desarrollado en colaboración con Muyang, dueños originales del título Minecraft Story Mode estará disponible para PC, Mac, Xbox, Playstation, Android y iPhone en 2015 Debido a su altísima población, China siempre sorprende con cifras en torno a lo tecnológico Recientemente se anunció que antes de finalizar este año alcanzarán los 500 millones de teléfonos inteligentes en las calles, por supuesto Así lo dijo la Oficina Estatal de Información de Internet destacando también que más del 40% de la población accederá a Internet a través de su móvil en 2015 Recordemos que China siendo el país más poblado del mundo ya cuenta con más de 1.300 millones de usuarios en móviles Nos vemos el próximo lunes con un nuevo Express y visita nomaggees.net para más información y tecnología y suscríbanse por supuesto a nuestro canal de YouTube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!